El canciller Marcelo Ebrard informó que 11.342 mexicanos han podido regresar a México desde diversos países gracias al trabajo que los representantes diplomáticos han realizado a raíz de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. En un reporte actualizado de repatriación de mexicanos varados en el exterior, Ebrard detalló que el día de ayer 73 con nacionales procedentes de República Dominicana regresaron al país. La cancillería abundó que a lo largo de los procesos de repatriación, 539 con nacionales han podido volver a México procedentes de África, 135 de América del Norte, 5.961 de América Latina, 740 de la región Asia-Pacífico, 3.781 de Europa y 186 del Medio Oriente. Sin embargo, pese a los esfuerzos continuos que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún permanecen varados 2.868 mexicanos en el exterior, de los cuales 1.242 están en países donde están prohibidos los vuelos comerciales.